Están a punto de presenciar lo que es la captura de Shiny más larga que se tenga registrada hasta la fecha 40 minutazos Entra video ¡Ay Dios mío! ¡Pelea del cinto! ¡No le puedo pegar a ninguno! ¡No obstante! Tengo que hacer que gaste el PP con uno hijo de puta ¡Ay Dios mío! ¡Ya tengo video carajo! ¡Caros! ¡Pero que tiene cinto! ¡Ata! ¡No puedo ya! Esta fue una pelea larga Yo no sé si llevo a dar una hora aquí ¡Ay Dios mío! ¡Ey Dios mío! Más feo que el culo Pero imagina Ya vale mucho punto igual ¡Jajajaja! ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy cagando de la risa con los comentarios! Yo tengo que ponerlo ahí en vivo Espérate, espérate ¡Este video que tiene que grabar un balón! ¡Yo no puedo hacer esta doble visión! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es una novela! ¡Esta es una novela! ¡Esto que me está pasando! ¡Esta es una novela! ¡Y sigamos a la fiesta! ¡La novela! ¡Cuánto tiempo durará esta mierda! ¡Eso lo sabremos! ¡Jajajaja! ¡Más feliz! ¡Farón! ¡Esto es lo más estúpido que me puede pasar a mí! ¡Lo más estúpido! ¡Tú por qué no sabes cómo funciona el juego! ¡Pero lo! ¡Esto solamente le pasa a gente idiota! ¡Yo no me considero! ¡Pero coño! ¡Yo caigo a veces! ¡Me diote! ¡Mira eso! ¡Es lo que yo estoy escribiendo! ¡Que me da la autorita! ¡Una putada merecida! ¡Yo lo sé! ¡Jajajaja! ¡No puedo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay Dios mío! ¡Qué poquita! Aquí me están escribiendo que están viendo mi captura Está diciendo felicidad ¡Atrápalo yo! ¡Pero ya mata a los demás! ¡Yo no puedo matar a nadie! ¿Tú entiendes? Yo no puedo matar a ninguno Ellos se tienen que morir solos Tengo que durar 80 turnos 85 turnos aquí Dándole Y cada turno Cada dos turnos Dura como un minuto O sea Yo voy a durar aquí más de una hora ¡Jajajajaja! ¡Oh my God! ¿A poco está? Es que está divertido esto ahora ¿Tú me entiendes? Está muy divertido Espera ahí ¿Tú me entiendes ahí? ¡Ay Dios mío! Ahora tengo todo el movimiento ¡Enjoy! ¡Enjoy the movie! ¡Jajajaja! ¿Qué decía yo seamcía The Super 7 pues en Hawaii? ¡No muchacho! ¡La Shiny Water! ¡ Parece el meme! La Hawaii ¡Jajaja! ¡Dios feo! Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Pégale a Verdun! ¡Verdun, pégale! ¡Pégale! Se va a ser elegido de ahora en adelante, ¡el elegido! ¡Pégale a Verdun! ¡Pégale a Verdun! ¡El elegido! ¡Pégale a Verdun! ¡No! ¡Ataquense, maldito! Atácalo Vamos, atácalo Nos han ido atacando Pro, pro Ok 3 6 8 9 Este va, no este no ¡Métalo! El tercero responderá por la causa ¡Vamos! ¡El tercero! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡El de atrás! ¡El de atrás! ¡No le pegues, cabrón! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡El Shiny defendiendo! ¡No! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡El Shiny! ¡Vamos! ¡El Shiny no pegue! ¡Este es tu y no! ¡Este es tu y no, no! ¡Ya no! ¡No se ha elegido! ¡Siento la chamba! ¡No duré una hora! ¡No! ¡No se ha elegido! ¡No se ha elegido! ¡Yo no voy a hacerle nunca! ¡Nada de esto! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vamos para atrás ahora! ¡Los Nickelodeones! ¡Vamos para atrás ahora! ¡incolnos ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Nada de esto! ¡No! ¡Estoy broken! ¡Estoy broken! ¡Estoy broken! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El diablo! ¡Fue demasiado épico, loco! ¡Demasiado épico! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, shit. Es mejor chai de todos, loco. Ay, Dios mío, ¿ok? ¿Qué hay que no me gusta? Oh, God. Ay, Dios mío. I'm back. I'm back. We need to pay. I'm back. Here's the pay. Oh, my God, loco. Qué épico. Dios mío.